¿Qué nos determina la posición en este lado de la pista, lateral? ¿Dónde me posiciono lateralmente? Aquí me posiciono hacia atrás para defender, hacia adelante para atacar, en un principio, pero lateralmente, ¿qué determina mi movimiento lateral en la pista? ¿Estás posiciendo el rival? Correcto. Correcto. ¿Qué más? Un tiro. El ángulo que hables. Correcto. ¿Qué más? Las direcciones de los golpes tienen una propiedad, que es que el paralelo viene hacia mí, el cruzado se aleja de mí. Con lo cual, el medio de la pista no es este punto. El tío que pintó esto aquí, lo podía haber borrado. Esto no es el medio de la pista. El paralelo se aleja de mí. El paralelo viene a mí, el cruzado se aleja de mí. Por eso, mi medio de la pista siempre es al lado contrario, desde donde el otro golpea. El otro, perdón, al lado, en el mismo lado que el otro golpea. El tipo golpea a la derecha y yo estoy a la derecha. El tío golpea de revés y yo estoy en el revés. ¿Correcto? Ya está, muy fácil. No hay secretos. ¿Vale? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que el medio no es ese punto? Correcto. Entonces, si estamos de acuerdo, ¿por qué cuando hacemos un fijo de derecha a derecha, cogemos y decimos al tío, vuelve al medio? Es muy fácil pillar a los tíos de hoy en día a contrapié. Es facilísimo. ¿Por qué? Pegan y se van. ¿Vale? Ahí no se poda, ¿verdad? No vale ese campo. ¿Entendéis? Porque se poda. Veo mil entrenamientos haciendo a la gente volver al medio. Entonces, van a por un partido y tienen ese rayo en la cabeza. Pegan al medio, pegan al medio, pegan al medio, pegan al medio. Y si es muy fácil, pillar a la contrapié. A menos para mí. Te esperas un poquito y corras, pum, para allá. Es que no puedo ni reaccionar. Porque aparte no van al medio así. Van al medio así. ¿Correcto?